Alejandro Muradino Josa, gobernador electo del estado de Oaxaca, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para que el presupuesto federal para Oaxaca en 2017 no se vea severamente afectado. Enfatizó que las condiciones de rezago, pobreza y complejidad de nuestro estado demandan la solidaridad y sensibilidad de la federación y de todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados. Hinojosa aseguró que la posibilidad de transformar Oaxaca es a través del desarrollo, la inclusión y el diálogo que dependen en gran medida de la corresponsabilidad de todos. Manifestó que nuestro estado tiene grandes desafíos pero también enorme potencial en su gente y sus recursos naturales, por lo que con el renovado esfuerzo del próximo gobierno del estado y la solidaridad de los programas y dependencias federales se podrá cambiar la historia de Oaxaca, recalcó el gobernador electo.